A través de redes sociales, el mediocampista mexicano, Gerardo Torrado, compartió un vídeo donde felicitaba a su amigo Sergio Ramos, por la clasificación del Real Madrid a las semifinales de la Champions League. El mexicano y el español coincidieron en el Sevilla, cuando el borrego tenía poco más de 20 años y Ramos era un adolescente. La respuesta llegó casi un día después, cuando Sergio Ramos envió un emotivo mensaje de gratitud a Gerardo Torrado, invitándolo a que lo visitara pronto. Luego de jugar en Sevilla, los futbolistas se reencontraron en 2010, luego de que España ganara el Mundial. Cabe destacar que se reencontraron cuatro años después, cuando Cruz Azul y Real Madrid se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Clubes 2014. ¿Qué opinas del mensaje de Sergio Ramos a Torrado? Deja tu opinión en los comentarios, deja un me gusta al vídeo y suscríbete para más información, gracias. 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 Gracias.